¿Qué onda, my friend? Te saluda a tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla. Bienvenido a esta carrerita GTA que es la... ¡Oh, my God! Ya me está sacando de la curva, perdón, de la rampa. Y vamos empezando, ok, vamos rápidamente declarándonos. La guerra es una persona que no conocemos. Estamos hablando Cheo y yo, que sí lo conozco. Pero recuerden que en las carreras de GTA no hay amistades. Así que contra Cheo, contra cualquier amigo que estemos... ¡Wow! Si me troné a alguien. Fue sin querer porque ni siquiera lo había visto. Pero aquí me va a tocar. Ok, aunque sean conocidos amigos... ¡Uy! Sí, tenemos a Cheo. Quería tronar al carrito medio que iba llegando un poquito antes y que fue el primero que me aventó. Ok, aquí no hay respeto, no hay amistades, no hay lazos. Así que, este, desconozco por completo a mi amigo Cheo. ¡Oh, my God! Esta bombita de proximidad no era por ahí. Pero vamos a ver si de que saliera de suelte efectos. Disparamos hacia atrás. Y sí, estamos dando en un blanco. También fue casi sin querer. ¡Uh, oh, oh! Ahí estamos disparando otra vez hacia atrás y tenemos a Cheo ahora. Entonces, saltamos por los seis. No veía y no he llevado suficiente velocidad. O sea, me faltó ver hacia enfrente. Bueno, me faltó velocidad, me faltó altura. Y en esta ocasión lo tenemos que corregir. Disparamos hacia atrás por si acaso. Estamos tirando nuestra propia bomba que habíamos dejado un poquito antes de fallar. Aquí en esta rampita, por aquí, por aquí, saltamos. No tenemos a nadie cerquita. Aquí vamos a dejar una bombita. Perfecto. Este tiene que surtir efecto porque está exactamente en el punto. Este, no va a causar... ¡Oh, my God! Como que se glitchó un poquito. Yo creo que había abierto un poco. Aún así me tenía en sus manos porque yo venía cayendo desde... Después de haber tomado esa rampa. Cheo viene aquí. Y... Ok, no hubo disparo, no hubo nada. Yo disparo por si acaso, pero... Estoy tirando a alguien, pero fue con la bomba que había dejado allá. Este, porque el que venía aquí cerquita es el carro blanco que viene siendo cheo. Y el carro, este, negro ya había pasado desde hace rato. Y está tronando allá en el punto donde les había comentado que dejé la trampita. Disparamos hacia atrás y lo tenemos. ¡Vientos! ¡Oh, fight! Pensé que me iba a salir del puente. ¡Fuck! Ah, perdón, hasta me ahogué. Del coraje. Pensé que iba a salir del puente y quise reiniciar. Cuando vi que no salía, me arrepentí. Entonces, solté el botón de triángulo y en lugar de reaparecer, salí volando. ¡Oh, my God! Me maltragué mi saliva. Dejamos una bombita por aquí. Esa no puede fallar porque es la única rampa que tenemos de regreso. Disparamos, disparamos. Y yo había visto como que alguien había... Ah, era Cheo que estaba apareciendo aquí en frente de nosotros. Con razón se nos desapareció. Pues esperamos hacia atrás. ¿Le dimos? No, no le dimos. Ok. Pero el intento fue muy bueno. Imagínense que le hubiéramos dado ahí de reversa en el aire. Ambos. Ambos dos. Y aquí estamos por llegar ya a la meta. Era nuestro último punto. Ok. Vamos a dejar alguna bombita por si acaso. Y... ¡Vientos! ¡Estamos en primer lugar! Espero que hayas disfrutado tanto este gameplay como yo. Gracias por tu visita. Gracias por tu like. Gracias por tus comentarios. Y por mi parte es todo. Bye. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!